El riesgo que significan estos robos de equipos, de válvulas, que pueden ocasionar tragedias, eso es lo que más nos preocupa. Y la Secretaría de Marina está actuando y la fiscalía, y no van a prosperar. ¿Cuántos robos le han informado, señor presidente? No tengo la información. Conozco de uno de hace relativamente poco que se dio en una plataforma y que sí hubo un riesgo de que estallaran ductos en la sonda de Campeche. Incluso, estando casi en el momento el director de Pemex, por eso hasta se pensó que pudo haber sido algo deliberado, afortunadamente no pasó a mayores, sí hubieron daños porque se tiene que cerrar todo el sistema de ductos. Y se deja de extraer petróleo.